Obviamente agradecida por el nuevo camino que emprendió el Intendente hacia mí, por la confianza que me tuvo, bueno, iniciando una nueva aventura, una nueva secretaría en lo que es la gestión del Intendente. La verdad muy contenta, un camino bastante difícil, digo, es muy amplio el INDEL, pero sí también creo que es un espacio que claramente podemos explotar y entendiendo también que es una de las herramientas con las cuales hoy cuenta la gestión para afrontar un poco lo que tiene que ver la economía local y la economía social dentro del distrito. Y en cuanto a la concejalía, bueno... ¿Y te dejó el paso por el consejo? No, y bueno, fue un paso bastante rápido, digo, no sé, fue fugaz. Primeramente, obviamente estaba muy agradecida por la cantidad de gente que nos había acompañado en el voto, pero bueno, nosotros somos del palo del Intendente y obviamente somos funcionales a lo que él nos pide y a las necesidades del momento. Así que cuando él me lo propuso, obviamente no lo dudé y acá estamos dándole el paso al compañero Manolo, que la verdad es que estoy muy contenta de que haya podido ser Walter el que también lo haya acompañado y llevado a la banca. ¿Compañero de militancia en el barrio Lomas? Es compañero de militancia en el barrio Lomas. Sí, sé que tiene una muy buena... Yo soy del cuartel, sí tenemos por ahí extendido en todo Moreno, pero digo, sé que tiene un trabajo de años y claramente también te hace dar cuenta la cantidad de gente que lo acompaña, los familiares y demás. Así que súper orgullosa por él y agradecida, obviamente. Carola, ¿qué proyectos van a encarar, digo, en el IMDEL y con qué te encontrás? No, bueno, proyectos tenemos muchos, ahora estamos en plena mudanza del espacio. ¿Dónde van a funcionar? ¿Dejan lo que era el antiguo colegio Jefferson? Sí, en Alem funcionamos, ahí funcionábamos y estamos en pleno periodo de ver dónde va a ser la mudanza. Por un primer momento iba a ser en el CENCAL, que está en Paso del Rey, pegado al Rilo, la escuela de oficios. Pero bueno, estamos viendo todavía el lugar que sea acorde a la gente que asiste ahí, ¿no? Porque estamos tratando de buscar un lugar céntrico por la cantidad de demanda que estamos teniendo. La verdad es que se vienen trabajando muchísimos proyectos dentro del IMDEL, con productores, con emprendedores, tratando de llevar adelante lo que es el programa Argentina Trabaja. Digo, es una riqueza el IMDEL de herramientas territoriales y sociales y que obviamente tiene que ver con la economía social y popular, de las cuales, bueno, venimos proyectando para explotarla de la mejor manera posible, pero en un primer momento de tratar de organizarlas. Digo, venimos de una situación también de que hoy se hablaba de esto, de lo que fue lo de la Plaza San Martín, digo, esto de los emprendedores ambulantes y los manteros que también estamos presentando y armando un proyecto por perdido el intendente, para poder también contemplar este tipo de vendedores. Digo, que también están viviendo una situación económica por la cual, dentro del municipio, también estamos tratando de contemplarlo. Venimos trabajando con emprendedores, con las ferias, con el MPI, tenemos diferentes mercados, con los productores locales, hay proyectos que estamos presentando a Nación y, bueno, por el momento, empalpándome de todo lo que implica el IMDEL y tratar de, bueno, de tener una buena gestión y explotarlo de la mejor manera posible. ¿Está en el proyecto, el desarrollo turístico a futuro del Parque de los Robles? Está en el proyecto. La realidad es que lo que implica el Parque de los Robles no pertenece más al IMDEL, pertenece al área de producción. Sí se está trabajando sobre eso, se está levantando lo que es el Parque de los Robles, se está haciendo arreglo de la pileta, pero se está trabajando sobre eso y, obviamente, está futura que pueda explotarse turísticamente como en algún momento sucedió.